Cachilampo a traerme, uno dice la gente al contra de la comunidad, allá es cierto, allá estamos entregándole el cemento y los materiales y la comunidad pone la mano de obra y están haciendo los carriles de la vía a el llano de Nikitao, un saludo, están escuchando este programa casi no lo escuchan, me han mandado mensajes de Batatal de Nikitao, de Tostos la oposición está esperando la juramentación del segundo Guaidó dan pena ajena, viva Chávez y Maduro dice Buenas tardes, en Santa Isabel uno de los jefes de calle llamaba a no votar por los proyectos que eso era mentira, cuando fui a votar me dijeron sinvergüenza y seguramente ahorita andan detrás de los reales mi abuela me sigue mandando mensajes no es nada más Viznacá parte alta, es Viznacá parte alta y baja y las comunidades adyacentes y me dice la institución Fabricio Ojeda le damos el agradecimiento al alcalde y a su esposa por prestarnos la colaboración para los reductores de velocidad ¿qué más? ¿qué me dicen? el programa que usted dirige está siendo víctima de saboteo otra vez no, estamos full ni lo mencione no más nada ¿verdad? 100% 100% hoy bueno, sigamos aquí con las informaciones también hemos estado reflexionando en conjunto con la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor la plazoleta Oso Frontino quedó muy bonita nosotros producto de mire, profesor Adulce aquí estamos en su tierra y aquí no le dan perón y café a uno y Melissa me está tirando punto de aquí que la tiene loca un olor a pan que hay por aquí entonces la plazoleta Oso Frontino producto de que la inauguramos en el tema del aniversario de Bocono el apuro, la cuestión algunas cosas que dieron se está mejorando la iluminación toda esa avenida quedó iluminada ahora con luminarias LED blancas desde el semáforo hasta la Gran Colombia y las adyacentes ¿verdad? que por favor Eduardo ¿también quiere? ¿no? ya comió ya comió ah, ya comió con un hombre Eduardo y inmediatamente sale el yerno ajá entonces la plazoleta Oso Frontino quedó pepitas yo no sé qué ha hecho o qué 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 hizo o sea qué mal hicimos con hacer una plazoleta que es la única a nivel nacional además en honor a Oso Frontino que la tenían en en salsa los opositores el 29 de julio la querían quemar no sé qué o qué tienen ¿cómo se llama? una frustración con el Oso será no sé mire que van a quemar no sé qué que esté pendiente y eso tenemos que tener policías mañana tarde y noche porque no la quemaran democráticamente dijera esta diputada eso sí es democrático los niños que están presos dicen ¿no? entonces la plazoleta pues recibió otro apoyo igual que la iluminación de esa avenida las letras de Bocono otras cosas que vamos a venir haciendo de cara a lo que serán las navidades todo ese eje y la parte alta el bacheo la demarcación la colocación de luminarias la limpieza de áreas verdes imagínense ustedes de manera integral por allí me dice alguien no voy a decir su nombre o le comentó a Fuenelix que tiene unos cuantos años trabajando en la alcaldía ¿verdad? ah, también ella también lo dijo primero usted que estaba pensando ¿verdad? no, de mar no era de mar entonces yo le hice que le dijeron y dice ella miren tantos años que tengo trabajando en la alcaldía como funcionaria de planta pues que le llaman nunca había visto tanto movimiento y tanto trabajo arriba y para abajo hace para allá hace para acá ¿no? y eso se ve reflejado no nos están afaltando el que no está faltando está sustituyendo el paño de movimientos rígidos el que no anda cortando el monte está echando por esta y atrás el que no anda cortando el monte el que no anda cortando el monte anda colocando luminarias pintando canchas en jornadas sociales dando insumos médicos ayudas técnicas bueno etcétera 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 y eso pues es lo que a nosotros nos llena de satisfacción vamos a escuchar ahora a la profesora Dulce García que no nos ha dado café aquí ya verá tiene unos minutos antes que se acabe el programa si no queda rayada si no me da café bueno buenas tardes primera vez amanecer gracias a Dios todo poderoso porque tenemos la dicha esta de que uno de los programas del alcalde sigue aquí en el municipio de Oconó específicamente en la sabanita de la parroquia de Oconó pues déjeme decirle que pues no te voy a hablar mucho pero si le voy a dar un dios le pague ¿verdad? a los del consejo comunal se ha ido a gusto especialmente no los voy a mencionar a todos porque se van a molestar Sandra justo a Antonia que la veo para arriba para abajo con un hipote con una toga viejita y todo específicamente también darle la gracia al ingeniero Abrimar a Francisco el ingeniero que hay que ver que eso necesitó plata porque para venir a ver la calidad de obra en la que se está haciendo no es que se va a levantar con dos lochas pues gracias a mi presidente Nicolás Maduro especialmente Dios lo tenga la gloria a nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Fría que siempre tuvo fe en que las cosas se tengan que ser directos con el pueblo el pueblo ayuda al pueblo y por eso es que estamos con la revolución porque es el pueblo que viene respaldando nuestra revolución y pues a ustedes Yulixa Alejandro el equipo que no es de Diego y que estamos ascendidos buscando un punto para que esto se diera y buscábamos para allá y decíamos que donde iba el comisión era la joya y decíamos vamos un momentico porque yo sí quería que se hicieran en aquella cuadra donde va a abarcar las cuatro calles porque se empezaron a decir que íbamos a hacer el asfalto cuando estuve en algunas reuniones porque ya no soy de la UBCH pero no dejo la UBCH porque me va hasta y sigo ahí pero si ustedes ascendieron ya la estructura municipal entonces yo les digo no vamos a hacerlo pero el programa se tiene que dar entonces me preguntó Sandra vamos fuimos para allá era la joya donde había el punto que era el internet que necesitaban gracias a ellos pero vamos a ir no importa que digan la profesora se llevó el programa para la casa de ella porque eso van a decir pero yo igualito revolucionario y todo el mundo quien lo me conoce y me decía ahora uno que esta mañana le dando con los todos y usted como que la jefe de aquí pues no le disomó mucho pero déjeme que yo lo voy a llamar empezaron a llegar todos y es así como nosotros queremos y gracias a todos ustedes por haber hecho acto de presencia aquí está equipo de base aquí está comunidad porque yo observé y decía pero no viene fulano no viene fulano pero cuando vengan porque en verdad están contentos con las calles así que yo creo yo le decía pero si va como un 30 40% de la hora porque son muchas las calles imagínense la calle por la parte de la bomba eso está deteriorada pero vamos poco a poco porque yo sé que todas las calles nosotros las más logran en el corte me corrigió ¿cuánto era que costaba la hora del martillo? 30 fue que me dijiste 40 30 de la hora 240 mil dólares semanal en el alquiler dentro del martillo cuando no nos habían dado el ministro no nos había prestado el ministro me prestó por pocos días la retromartilio ya va por un año aquí un poco no usted me preguntó y me dice el loco pues ¿verdad? entonces son mil dólares semanales saquen ustedes cuenta porque como decía Darío Vivas que pa' descansen Darío Vivas siempre decía no es igual pedir agua que dar agua refiriéndose al tema de gobierno pueblo ¿verdad? ahora ustedes están viendo el monstruo por dentro porque ustedes están siendo gobierno aquí administrando y se están dando cuenta de que no todo lo que brilla es oro que hay dificultades que hay trabas que las cosas a veces no marchan como queremos que están locos por rendir los recursos a veces no les rinde a veces tienen decepción a veces salen cosas como no deberían y bueno ahí es donde decía Darío Vivas no es igual dar agua que pedir agua ¿no? y ustedes pues están siendo partícipes de eso pero que ya corregimos yo digo 80 son 30 dólares por la cantidad de hora diaria por la semana daba 200 mil dólares semanal 1200 dólares semanal pagamos nosotros cuando hicimos toda la es el Andrés bello la Andrés bello que ustedes saben que parece una escalera el año pasado bueno esa le hicimos a punta de ese martillo que nos alquiló un señor ese es un trabajo pero no que estamos diciendo que el señor estamos hablando mal de él ese es un trabajo le alquilábamos además el gasol y todo eso y además también pago de operadores porque eso no lo maneja todo el mundo había que pagarle también a los operadores de ese martillo o sea que es un dinero imagínense ustedes aquí teniendo que invertir eso que no lo están haciendo pues y no es el mismo rendimiento aquí viene el compañero de la máquina conocido no va a un fondo que lo estoy viendo ya como torombolo viene el sábado y domingo ¿verdad? muy buenos trabajadores bueno vamos a escuchar ahora al compañero Juan Juan García jefe de VH la mina habitante de La Sabanita adelante Juan bueno sí, bueno un saludo buenas tardes nuestro alcalde Alejandro García bienvenido aquí al sector de La Sabanita también a la primera combatiente la profesora Yolixa quiero aprovechar a saludar rápidamente aquí en la estructura de la VH camaradas los compañeros que están por allí que vinieron también la jefa de comunidad de la Ruiz Pineda allá está Yexenia y la compañera de aquí de La Sabanita jefa de comunidad Sonia con su equipo que vino aquí ¿no? en señal de agradecimiento porque todo lo que se hace en revolución lo que se promete se cumple y bueno aquí gracias a Dios y a la gestión de nuestro alcalde Alejandro García pues nuestro sector de La Sabanita ha sido muy beneficiado empezamos con las luminarias esto aquí estaba a oscuras en tinieblas ahora está más iluminado también la obra del popular tanque iraní que tenía bueno bastante tiempo que eso no se ejecutaba se ejecutó la gestión del alcalde se hizo otra vez lo cumpliendo una promesa y también los trabajos que se realizan gracias a nuestro ministro Raúl Paredes en la repinera que esperemos que se retome pronto allí los trabajos que están realizando y bueno ahora acá con el proyecto que propuso ¿no? el Consejo Comunal 6 de agosto compañera Sandra y demás compañeros del Consejo Comunal Simón que empezamos a hacer propaganda ¿no? nos fuimos para todas las calles para los sectores los tres sectores la repinera aquí en La Sabanita y nos fuimos también para Aguaviva hacerle campaña en medio de la campaña de desprestijo que tenía la oposición de que no fueran a votar porque eran votos supuestamente para el presidente pues no nos ganaron a nosotros nosotros hicimos la campaña Repinera Sabanita Aguaviva impulsamos y bueno gracias a Dios y al presidente Nicolás Maduro que nos fueron aprobados fue aprobado este proyecto el Poder Popular eligió el proyecto y ahora de la mano de nuestro compañero aquí que lleva en la batuta Sandra y Simón bueno se está ejecutando desarrollando y demás compañeros también que han estado al pendiente Richard también por allá que ha estado todos los días cuando viene la máquina está Richard de primero llega primero por todos los dos un aplauso para Richard el compañero que ha estado allí al pendiente que no se quede Richard por el parte de trabajo no va a ser ese cuento si están los demás compañeros también que están allí se acercaron hoy aquí pues si se está ejecutando quiero agradecer también al equipo que tiene el alcalde ingeniería allí la compañera Udimar que ha estado muy al pendiente de esta obra de lo que es la sustitución de pavimento rígido al compañero Francisco el ingeniero también que ha estado de montar la articulación pendiente allí que a qué hora llega la máquina para estar pendiente que hace falta que se necesita y bueno así como lo ha dicho la compañera Sandra su oportunidad pues lo que nos ha hecho falta es el gasolio verdad que sí pero gracias a ellos se ha avanzado bastante en el proyecto aquí y la articulación importante partido gobierno gobierno partido esa articulación que hemos tenido con el alcalde y que ha bueno nos ha brindado el apoyo con la maquinaria ¿no? porque ustedes mismos sacaban el presupuesto de cuánto costaba ¿no? alquilar una máquina y bueno tenemos el apoyo aquí del alcalde que a propósito pues se avanza de mejor manera el proyecto y aprovecho también para para hacerle propaganda de una vez al comité de la juventud del consejo comunal 6 de agosto nosotros como somos jóvenes somos juventud nosotros queremos también y vamos a hacer propaganda vamos a impulsar de ahorita queremos lo que es la adquisición y la construcción de una cancha para nuestro sector porque aquí bueno desde hace bastantes años que se ha querido ¿no? que se ejecute y se adquiera un proyecto de eso de una cancha porque acá pues no la tenemos así que nosotros aquí en la sabanita en el comité de los juventud vamos a impulsar eso en nombre de Dios así que bueno todos están invitados ya saben a participar a movilizar los juventud ahorita para que se ve el proyecto bueno gracias Juan quiero saludar también al concejal José Francisco concejal también de la sabanita concejal de la parroquia pero ahora de la sabanita me está acompañando el compañero Raúl del partido hola Raúl que eres tú Raúl Raúl batidas de la peineta bienvenido el compañero Raúl también acá con nosotros escuchando pues esta experiencia del poder popular aquí en la sabanita mira aquí me mandó un primo un mensaje yo me pongo a revisar los mensajes ahorita porque la gente se pone brava a veces se me olvida y no lo leo miren me manda a Ramón Milla camarada alcalde por eso le digo miren que nosotros estamos desplegados el domingo domingo por todos lados estamos iniciando los trabajos del plan de vialidad agrícola en el sector la vida vida ya les envío el video está Milla con la máquina en la vida vida habiendo terminado ya en Quevedito yo mandé a ver se me olvidó si está el video terminamos la vía completa de Quevedito del pocito a Quevedito quedó como nueva hoy me mandaron un video un primer video de Quevedito y nombraban a papá yo sé por qué lo nombraban verdad tuvimos que cortar el video no se podía publicar el por qué nombran a papá verdad y hay un segundo video ya los trabajos culminaron y ya la máquina ayer mientras ellos buscan el video ayer estaba en el mercado mayorista mercado mayorista en 15 días si lo entregamos verdad Audimar me está quedando es una belleza ese mercado más allá de la belleza de la infraestructura es la dignificación de los que allí trabajan me decía Daniel que estaba ahí que con los palos de agua la gente tiene que ponerse gotas de caucho para poder vender las hortalizas porque eso es agua pues por todos lados allí y ahora van a ser dignificados por el gobierno del presidente Nicolás Maduro a buenos sitios de trabajo está quedando muy bonito muy moderno ayer ya estaban culminando lo que es la plaza en honor a San Isidro Labrador que va a estar allí verdad ya los cubículos para vender están casi listos se va a colocar la losa los drenajes los tanques de agua se hizo un tanque de agua de 10.500 litros uno subterráneo y dos aéreos los baños las luchas los vestieron eso no se había visto aquí nunca tampoco no todos somos testigos de las condiciones en las que se hacía el mercado mayorista full de agua sucia monte sin iluminación bueno un desastre pues y ayer me hablaba alguien bueno aquí habían apuestas de barata muertos habían ahí cuando se ponían bravos los que apostaban prostitución drogas con todo eso nosotros hemos acabado nos ha costado mucho nos han hecho muchas campañas pero como dice alguien por ahí al trabajo nadie le gana el trabajo los hechos y las obras bueno ahí están pues a la vista eso no se puede negar yo también quiero agradecer y felicitar al grupo de infraestructura a Unar a Francisco a los que han estado allí a Marjorie a Carlos Luis a Odeida a todos los que día a día están allí todos los yo me voy para ya en las tardes porque ya está uno como relajado se pone a hablar con la gente ayer me llegó por eso me acordé porque me llegó Pedro el jefe de VVC de la Vira Vira y le dije mañana está la máquina ya y a eso me lo está ratificando Nilla que está en este momento en el sector de la Vira Vira plan de vialidad agrícola ¿verdad? vamos a ver que dice aquí bueno aquí hay un iba a decirle un mensaje que me mandó un primo a lo mejor no lo nombro porque lo excomulgan ¿verdad? me dice excelente primo gracias por acordarte nuestras raíces me gustó mucho cuando nombraste a nuestros abuelos felicidades y que sigan los éxitos por el pueblo siempre que me nombré a mi abuela Ada y a mi abuelo Elio no sé si mamá escuchó ¿te escuchó? ah eh lo estaba escuchando el primo me mandó un mensaje aquí lo estoy viendo no muchos mensajes bueno yo quisiera que para el próximo sábado me pasaran la cantidad de kilómetros que hemos intervenido porque yo estaba sacando la cuenta y nosotros le hemos ido ya a 10 parroquias de las 12 de nuestro municipio con el plan de vialidad agrícola que es una inversión porque es una hora máquina algunas horas son alquiladas otras porque son máquinas nuestras donde hay máquinas nuestras a lo mejor no hay operador entonces tenemos que pagar el operador privado el gasoil que nos manda el ministro o sea es una inversión bastante alta nosotros hemos atendido Burbosay en Burbosay se atendieron 7 sectores con el plan de vialidad agrícola atendimos San Miguel atendimos San Rafael atendimos la parroquia Boconó en la parroquia Boconó fuimos a Santa Rita y dejamos la vía de Santa Rita Pepita Quevedito y ahora la Vira Vira esa es la parroquia Boconó la parroquia del Carmen también allá en Bisuquiu metimos una máquina que es una vía alterna por detrás del aeropuerto fuimos a Monseñor Jauregui en el sector La Peña hoy me preguntaron por La Peña en esos sectores ¿cuál es el común denominante? me dicen habían 15 16 años que no venía una máquina a hacer el mantenimiento en La Peña bueno en La Peña no había vuelto el gobierno por allá así que reconocerlo como una autocrítica para nosotros le llevamos la máquina y fue Yulixa con un plan de atención social a La Peña de Iniquitao Chejendé que también fuimos Iniquitao fuimos también que otra parroquia Guaramacal en Vega de Guaramacal tenemos dos máquinas una privada y una del ministerio ya estamos con ocho en Ayacucho fuimos a Río Negro hasta la frontera con Campohería imagínese usted los tres Río Negro fueron abordados y otro sector de Ayacucho no recuerdo el nombre del otro sector de Ayacucho que también fue abordado con la maquinaria Río Blanco no no fue Río Blanco no 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 hay otro sector no recuerdo el nombre seguramente ahorita en Alto de San Antonio también estuvo una máquina nuestra allá Ayacucho Guaramacal Vega de Guaramacal Tostos se me olvidaba eso hace poco hicimos la vía completa de la loma de San José era inicialmente en loma de San José parte baja y la gente pidió también para la parte alta y se hizo completa llegando al río aquí ellos me dicen ahora lo que nos falta es un puentecito allí y estamos en cinco minutos en Bocono porque ellos dan una vuelta por arriba por Tostos por la parte alta ¿cómo se llama eso? por el canjilón por el canjilón ahora con esta vía salen aquí al río donde está el puente de la cabita pues pero le hace falta allí para pasar el río así que yo quisiera ver cuántos kilómetros de vialidad agrícola ya hemos abordado cuántas horas máquinas eso implica que se ha invertido allí es un apoyo bastante importante para los sectores agrícolas y vamos a ir a las mesitas esta semana vamos a ir nuevamente a San Rafael he pedido activar la máquina de Burgosay otra vez para otros sectores del mismo Burgosay y seguir con este plan que es muy bueno canjilón por traerme uno dice la gente al comprar a San Rafael no que es muy bueno que es muy bueno y no todo